Soy mi reina y solo ámame Que el secreto permanece en un muerto de piel Y aseguro que esos tontos sigan entender Que si no es más infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo ámame Que si no es toda la noche yo no me encargué Por este sabidurado ya me lo queré Y te voy a traer un duro para ti o te acuerde Quítate la ropa lentamente y quiero amanecer contigo Y se escuchan los buenos ellos como la cual Y nos podemos perder nuestro dinero, señor, si comentemos un delito Delito de la nieva, pegaron cualquier atentación Y nos vemos en los distritos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!